Como cuando ya no caes en sus mentiras. Espera, Jack. Tengo que decirte algo. La verdad que he querido decirte desde el momento en que te vi. Pues sí, lo. Te amo. Igual que yo. Siempre lo hice. Y siempre lo haré. Ya me voy. ¡Ya! ¡No se ha terminado!